La Secretaría de Educación Pública La Secretaría de Educación Pública está en duda ante el proyecto del próximo gobierno de organizar foros de consulta y echarla para atrás. A pesar de que los recursos destinados al programa de la reforma educativa superaron los 7 mil millones de pesos por año, para 2018 ya bajaron en casi 70%. Según los presupuestos de egresos de la Federación, en los últimos tres años a la septiembre se le aprobaron partidas por este monto, empezando por los 7 mil 567 millones que se destinaron para la implementación de la reforma. Dicho dinero aumentó para el ejercicio fiscal de 2016, cuando el Congreso le aprobó a Educación Pública 7 mil 607 millones de pesos, el monto más alto durante el actual sexenio para aterrizar lo que el mismo gobierno federal consideró como la reforma estructural más importante. En 2017 recibió 2 mil 141 millones, lo que significó una reducción de 71% en comparación con el año anterior. Para este año, aunque subieron los recursos, sigue por debajo de los primeros años, se le aprobaron 2 mil 252 millones de pesos, esto justo en el año cuando entra en vigor el nuevo modelo educativo. Cabe destacar que la Auditoría Superior determinó que este programa carecía de instrumentos para medir los avances, por lo cual era imposible saber si en verdad estaba beneficiando a los alumnos. Reconstrucción de escuelas a 98% el próximo lunes 20 de agosto inicia el ciclo escolar 2018-2019, y la septiembre afirmó que para esta fecha 98% de las escuelas que resultaron afectadas por los sismos de septiembre pasado en la Ciudad de México abrirán sus puertas con normalidad. La dependencia indicó que, con esto, los 1.3 millones de alumnos de educación básica de la capital del país tomarán clases con normalidad, pues los niños y niñas cuya escuela sigue cerrada tienen seguro un lugar en un plantel cercano. Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, la septiembre detectó nueve planteles con daño grave, 750 con daño de moderado a severo, 35 con daño moderado y 1.106 con daño menor, de estos. 253 son de la Ciudad de México. Las obras de reconstrucción o rehabilitación de la mayoría del 2% restante de las escuelas terminarán en octubre próximo, informó la Secretaría de Educación Pública, septiembre, en un comunicado. ¡Gracias!